¡Eso! ¡Vamos! Para pa 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 Siempre hazle caso Para pa 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 Para el cuerpazo Para pa 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 Llegó el tipsazo Para pa 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 ¿Con quién? ¿Con Pao Saso? Ea, 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 ea Pao Saso ¿Con quién? Pao Saso ¡Ay, chiquita! ¡Ay, así es! Así es todas las chiquitotas y papi chulos Que nos están escuchando Yo sé que quieren tener una cuerpa espectacular Y hoy les traigo un tipsazo Fácil, fácil, fácil O sea, este quien me diga no puedo ¡Facilit! Es irreal ¡Facilit! Es la bondad del tipsazo Que con pequeños cambios Todo empieza a mejorar A fluir A ver, necesitamos este fin de semana Echarle a la glu, glu, glu Pero a la agüita Relájense No, José, José Yo ya estaba secando el tarro Ya estaba secando el tarro A la guata, bebés A la guata Dirían los ingleses Guata Guata Y los alemanes Vata ¡Ay! ¿Eh? ¡Kiobole! ¡Kiobole! ¡Apa! ¡Ay! Bueno, tenemos que cuidar la cuerpa día con día Y tenemos que empezar a tener estos hábitos Que son positivos, positivos, positivos Y les voy a decir ¿Cuáles son los mejores momentos del día? Y en esas ocasiones ¿Qué tienes que tomar agua? Primero ¿Qué vamos a hacer? ¡Number one! ¡Ay! Uno está en la meme Y abre esos ojitos ¿Qué tenemos que hacer? Tomar un vasito de agua ¿Para qué? Porque nos va a ayudar a activar los órganos internos Y también le vamos a decir Bye bye a las toxinas que tenemos en nuestro cuerpo Recordemos que el agua nos ayuda a prevenir enfermedades Y también vamos a activar el metabolismo Para que empiece a ponerse en marcha el resto del día Para que esté como Speedy González Como una maquinita al cien por ciento ¿Tú ya tomas agüita al despertar? Vénganos tu reino ¿Alguna vez creo que te escuché decirlo? ¿Y en serio? A ver, yo soy de esos dones ¿No? Que tiene al lado su botella de agua ¿No? Entonces sí, claro Siempre en la mañana Antes de ir por el café Te lo juro que me he regresado Nada más para No, no, no Glú, glú, glú Unos traguitos, de verdad Porque tengo el tipsazo presente Así es, tienen que tener un vasito al lado Para que sea algo más sencillo Después de esto, ¿qué pasa? Pues muchas personas se van Se salen a hacer ejercicio O lo hacen en la mañana O lo hacen en la tarde Bueno, es súper importante hacer ejercicio Y es súper importante tomar agua Después de hacer ejercicio Porque nuestro cuerpo está deshidratado ¿Te ha pasado? Claro ¿Qué te sientes así? Bueno, el corazón tiende a trabajar mucho más Para estabilizar el flujo sanguíneo Así que por favor Es bien importante Terminando de hacer ejercicio Tomar mucha agua Para que ayudemos a nuestro corazón A que no trabaje tan fuerte Y no le eche tantas ganas No forzarlo Exacto Nuestro cuerpo tiene que fluir Y estar natural No hay que forzarlo al rush todo el tiempo Desvelada, sin comer Sin tomar agua Nuestro cuerpo está en estrés No Hay que cuidarlo Y hay que dejar que trabaje muy natural Y qué joya Porque aparte me lo imagino Así como un ser de luz Nuestro cuerpo Irri, ¿no? Sí Cómo se adapta a las situaciones A todo De repente Compensa de algunas formas Esas carencias Que nosotros Ya lo escucharon Podemos contribuir A no forzar la máquina Así es No, de verdad Es la máquina perfecta Y solo tenemos una Bueno, después de esto Todo el mundo come Todo el mundo tiene la hora de la comida Más o menos Si uno está en la oficina Y dice Yo como a las dos Yo como a las tres Yo como a las cuatro Bueno, media hora antes De la rutina de la comida Por favor Por favor Tómense un vasito con agua Porque esto nos va a ayudar A mejorar la digestión Muchas veces Acudimos a las pastillas A mil remedios De ponte de cabeza Haz esto Sóbate Y no funciona El agua es una maravilla Entonces Antes de comer Media hora antes Se va a echar un vasito con agua Y esto le va a ayudar A decirle Bye bye A todo lo que tenemos de más Vénganos tu reino Bueno Te bañas ¿No? Todo el mundo se baña Eso espero ¿Qué va a pasar? A veces Media hora antes de bañar No, intenta bañarte diario Mi chavo Antes de meterse a bañar Una media hora Échense también un vasito con agua Porque nos va a ayudar A mejorar la circulación Y también vamos a evitar problemas Debido a cambios de temperatura Hay muchas personas Que se bañan Y se enferman luego Luego Esto ya no va a pasar Y también Vamos a obtener El beneficio de la ducha Al cien por ciento Solo con un vasito de agua Antes de bañarnos Bueno Y ya Me faltan dos Rapidísimo Se los he hecho ¿Qué pasa? Cuando se va uno a dormir Es bien importante También tomarnos Un vasito con agua Porque esto nos va a ayudar A tener buen ánimo Antes de dormir Sí, antes de dormir Tu vasito Te lo echas Y nos va a ayudar A mejorar el estado de ánimo Del siguiente día Esto es maravilloso Porque muchas veces Todos andan de grumpis Enojones Quejumbrosos Nos va a ayudar Ahora El tipo de sitio Aquí trabajan algunos Que no sé si les ha pasado No Y otro tipsazo es Ponerle agüita tibia Porque el agüita tibia También nos ayuda A aumentar la circulación De la sangre Nos ayuda A la producción de sudor Y a esto A eliminar toxinas Oblígame Por favor Te voy a obligar Voy a ir a tu casa Desvergonzado intergaláctico Ahora ¿Qué les pasa? Están cansados todo el tiempo Todo el tiempo Se están quejando De que Ay que estoy cansado Ay que me pasa esto Ay que ¿Cómo voy a apretar este botón? Se me cansa el dedo No quiero ¿Por qué? Porque no tienen energía ¿Por qué? Porque no toman agua Bueno es súper importante Todo el tiempo Tomar agüita Estar tomando agüita 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 Porque esto nos va a ayudar A quitarnos lo tired Y a sentirnos Con muchísima energía Así que en este momento Los invito a que todos conmigo Alcen su vaso de agua Su botella de agua Y digamos Mira Salud Mira Cheers Cheers Salud Aquí estamos Mire eso Poncho Tomar agüita Nos va a ayudar A sentirnos mejor Y a estar saludable Siempre Y nunca insaludable Poncho No seas asqueroso Por favor hermano Tomen agüita De verdad Ustedes me instaron a esto Es que es un cambio Tan fácil Es algo tan sencillo La verdad Luego dicen Mucho dinero Mucho esto No Agua contigo Todo el tiempo Y nos va a ayudar A sentirnos De maravilla No seas parte De la estadística Del país más obeso Del mundo Que el refresco No hay mucha culpa De esto Mira cambiando Ahí ese hábito Y metiéndole mucho Glú 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 Agüita